Hola amigos y colegas sean todos bienvenidos nuevamente a un nuevo video tutorial de nuestro canal Ritza ahora bien en esta ocasión vamos a trabajar de la manera más fácil y práctica posible porque hace un par de días publicamos en nuestras redes sociales para ser específico en la comunidad de youtube podemos ver acá el tema de qué querían que nosotros trabajáramos para este vídeo que se está grabando el día de hoy así que ganó como pueden ver la opción número uno reparación de hornos microondas así que aquí tenemos al protagonista de este vídeo para decirles que el protagonista de este vídeo lo vamos a trabajar en dos partes así como hemos venido haciendo la primera parte será conociendo el horno microondas porque me voy a dedicar a explicar cómo funciona el horno microondas pues es simple y es básico porque para poderlo reparar tenemos que saber cómo funciona y para ello vamos a ver sus partes poco a poco detalladas tanto como las partes mecánicas que está adentro como podemos ver acá que es el motor que hace girar este plato como la parte de control la parte del display la entrada de voltaje y todo lo que lleva dentro vamos a explicarlo paso por paso para que lo vayan entendiendo y luego en el capítulo número 2 o el piso número 2 vamos a trabajar ya el problema en sí este problema que trae es que cuando yo lo conecto pongo la comida le programo el tiempo y empieza a girar ya terminado su proceso la comida no calienta posiblemente tengamos problemas en el magnetron y si no tenemos problemas de magnetron vamos a ir identificando por dónde es y cuál es la causa de ello comúnmente estos microondas si no dan ese problema dan problema del tablero porque como podemos ver acá se le nota cierto maltrato y es porque la parte de acá la parte de control es un teclado matricial que una tecla depende de otra y entonces es por eso que a veces uno aprieta una cosa y aparece otra cosa o simplemente un touch ha quedado pegado y deshabilita todo lo que es la parte de control vamos a explicar por qué será eso y cómo repararlo ahora bien si ustedes se perdieron el vídeo anterior acerca de la reparación del equipo de audio lo pueden ver por acá se los recomiendo es muy bueno es muy bueno porque la técnica que utilizamos hemos recibido los comentarios como pueden ver acá agradeciéndonos por esa técnica porque muy buena si ustedes tienen otra pueden compartirla así que sin más preámbulo pasamos a la práctica de taller sin nada más que invitarles a que se suscriban a nuestro canal regálenos un like porque por lo menos para nosotros es muy importante porque sabemos que estamos haciendo un buen trabajo y para las personas que piensan de diferente manera que déjenme decirles que trataremos de mejorar para poder cumplir sus expectativas así que pasemos a taller y me despido de esta introducción bien largos como tenemos acá este protagonista del vídeo vamos a desarmarlo y para ello lo principal es deshacerse de las partes que son removibles en todo caso vamos a quitar el plato no lo vamos a usar en esta ocasión porque no nos interesa utilizar el plato pero si vamos a desarmar acá quitar el motor porque a la hora de desarmarlo esta parte pueda o tiende a quebrarse voy a quitar por acá vamos a trabajar con los tornillos que tienen los lados desarmamos esta parte y aquí ya tenemos visible lo que es la electrónica del microondas como podemos ver acá vamos a ocupar siempre siempre hay que tener cuidado porque este magnetron si hay un capacitor voy a buscarlo por acá aquí están aquí están los capacitores estos que están aquí abajo son capacitores y estos que ven por acá tienen que tener sumo cuidado porque estos almacenan la carga y este que está acá es el amigo magnetron la parte de que arriba la parte de aquí arriba es la parte de la entrada de energía eléctrica como podemos ver lleva un fusible fusible y este es el famoso ventilador el cual extrae extrae la sobretemperatura del equipo también este transformador que este transformador es así de grande porque es un transformador de alta capacidad este transformador si lo vamos a alcanzar a ver acá dice que es 120 voltios 120 voltios pero siempre trae una advertencia de peligro a alto voltaje este es un elevador de voltaje así que hay que tener mucho cuidado este es el diodo de descarga como podemos ver va a chasis para nosotros acá en el país es tierra para otros países es masa pero va para acá tenemos también el conector del magnetron que si ustedes se fijan estas líneas que van acá vienen directamente desde el transformador porque lo que estamos a lo que está haciendo este transformador es aquí es como estos vídeos no sé si ustedes se recuerdan lo pueden ver por acá es la configuración y el uso del transformador lo podemos ocupar para elevar o para reducir voltaje en ac así se comporta el transformador entonces como podemos ver acá acá está la parte de la parte de alto voltaje y esta otra que no sé si la vamos a alcanzar bien a ver acá es la parte del módulo de control esta es la bandita flexible que viene desde la desde el tablero de control matricial como podemos ver acá estas banditas son comunes que se dañan a la hora de estarlas manipulando cuando se manipulan a veces se quiebran y es por eso que ahí entra nuestro vídeo que les vamos a recomendar que es el vídeo de cómo construir o elaborar tinta conductiva porque en muchos casos si esta bandita se llegase a quebrar o a rajar no tenemos la manera de soldarlo porque como esto es una tinta o esto es un grafito que lleva acá entonces se repara de la forma en que ustedes pueden ver por acá el vídeo que se lo recomendamos de hecho es de nuestra amiga nuestra socia y colaboradora eva quintana de méxico acá podemos ver tenemos este nuestra luz amarilla clásica de todo el microondas de todos los microondas y acá está la parte de arriba donde está el compartimiento donde va la comida para esto también una parte donde iba esta pieza donde iba esta pieza va el motor que por el momento ahorita tendríamos que desarmarlo pero van unas líneas directamente para el motor que hace que gire para que la comida se caliente en todas las dirección como podemos ver en esta parte de acá vamos a intentar mover un poco todo esto lo vamos a eliminar en la parte de acá como podemos observar tenemos primero este este que está acá este integrado es el micro controlador es el que da los tiempos cuando él recibe la orden por medio de estas banditas él recibe la orden y ya trae programado los tiempos de cuánto se va a calentar la comida porque por ejemplo él se encarga de comparar entre la configuración que se le da estos de acá son los capacitores que simplemente son arreglos de que hace el fabricante aquí está el buser este que está por acá lo que está ahí es el buser siempre que la comida está lista él hace un sonido como éste y este es el relay este es el relay este relay funciona con respecto a los sensores como podemos ver acá yo vengo si se fijaron acá está el sensor el sensor o switch que él le va a decir al micro controlador que dé el paso para que empiece a calentar la comida y se habilite lo que es el magnetron que es este que está por acá que se habilite pero para poder habilitarlo tenemos que habilitarlo con un 0 o con un 1 lógico entonces eso significa que va a llegar al relay y va a activar y desactivar el magnetron o sea que este relay siempre va a estar comúnmente abierto pero cuando hacemos esto si se ven ven esta parte que está acá esta parte roja es el switch entra como pueden ver aquí ve entra la compuerta él se cierra manda la señal para acá si seguimos estos cables manda la señal para acá y éste ya habilita el magnetron lo deja listo para que cuando nosotros programemos la orden este integrado que está por acá le va a decir ok ya está todo bien te ha sellado trabaja posiblemente en el siguiente vídeo vamos a medir que tanto estar haciendo esto abriendo y cerrando como son partes mecánicas tienden a perder capacidad porque adentro de ellos llevan resortes posiblemente hay una posibilidad no te digo que sea así porque no lo he revisado pero ya me he topado en ocasiones que cuando éste está malo no calienta la comida si gira completamente todo el motor que va aquí adentro del compartimiento pero no activa el magnetron y el magnetron está bueno no hay forma por lo menos que yo conozca que sea 100% verídica de poder medir el funcionamiento de un magnetron nada más que inyectándole voltaje y viendo cómo se comporta en muchas ocasiones algunos los prueban con arcos de alto voltaje pero en este caso no lo voy a hacer porque nunca lo he hecho y a la vez que es muy arriesgado es mucho peligro ahora esto que está acá es todo el sistema espero que hayan tenido la noción de la explicación que acabo de dar para que cuando nos dediquemos a repararlo se den cuenta de que un microondas no es tan fácil porque es muy peligroso trabajar con ellos es muy peligroso por el alto voltaje pero a la vez es muy cómodo también poder revisarlos porque son pequeñas partes o son pequeñas etapas que media vez conocemos su funcionamiento y su lógica podemos llegar a repararlo así que me despido de ustedes amigos y recuerden siempre visitar nuestra página web que es esta que está por acá recuerden visitarla y van a encontrar contenido que sea de su agrado y si no compartan también los invito a que se unan a nuestras redes sociales nos comenten nos dejen un like y lo compartan con sus amigos ahora solo me queda para terminar entrando en nostalgia esta es la pizarra de los antiguos videos darle una imagen muy bella de san salvador para que conozcan mi amado país saludos amigos y hasta la próxima saludos amigos